La cita para el expresidente Juan Carlos Varela en las oficinas judiciales de Plaza Ágora es para el próximo jueves 25 de junio a las 2.30 de la tarde. Su comparecencia se debe a una denuncia que presentaron los abogados Sidney Citón y Miguel Antonio Bernal por su presunta vinculación con el caso Odebrecht. De acuerdo al abogado y exministro de Seguridad José Raúl Mulino, hay mucha expectativa con relación a lo que puede ocurrir de aquí en adelante con este caso. Pero ciertamente este es un caso donde está claramente por confesiones de partes y por aportaciones que han hecho otros testigos importantes en el caso de Odebrecht revelaciones que no pueden pasar a la ligera. Faltan una buena cantidad de casos donde definitivamente ha habido abuso, hubo abuso en lo que los Varela Lix constatan que si bien como fuente probatoria no son válidos, pues por indicios y por toma de declaraciones y otras fuentes supletorias al derecho procesal que permite la ley pueden investigar la sarta de barbaridades que hizo Varela con la procuradora y una buena serie de funcionarios, ministros, etcétera, en torno al tema, por ejemplo, de la Procuraduría Paralela. Ese tema, esa Procuraduría Paralela montada por la Procuradora del Consejo de Seguridad Varela y terceras otras personas metiendo la mano en despachos no judiciales, en tiempos no judiciales, para armar procesos, eso tiene que investigarse y condenarse. El país no puede volver a pasar por semejante atrocidad jurídica. Para esta denuncia Varela podría acudir o en su lugar enviar a su defensa legal. La denuncia fue interpuesta el 17 de junio de 2019. En la audiencia que se realizará en los próximos días, las autoridades van a decidir si las pruebas que asimbocaron son legales o no. Y aunque lo he sentido un poco parco, él sabrá lo que está haciendo. El haber removido a la Zuley Camur de ahí, de ese expediente en particular, donde abiertamente se dieron manipulaciones que ella conocía como fiscal, creo que fue un buen paso. A todo el clan varelista no les gusta, porque ellos tenían medios incluidos en la Procuraduría un satélite más que les alimentaba sus periódicos, sus planas y sus editoriales, así como sus canales de televisión para la persecución despiadada que se dio aquí en ausencia de derecho contra todos nosotros. Ahora les tocó. Y claro, el solo hecho que medios varelistas ataquen al Procurador me da confianza de que está haciendo un buen trabajo, mira. Sinceramente. Y les deseo la mayor de la suerte, porque hay mucha expectativa en torno a lo que él va a hacer. Juan Carlos Varela enfrenta al menos 12 denuncias penales por presunto abuso de poder, corrupción y otros delitos. Con cámara de Cristian Cetur, Einar Valdés López, Next Noticias.